Quedaste en contarnos cosas sobre la obsolescencia programada, que surgió en el programa de la semana pasada y nos dejó en ascuas, ¿no? Sí, de hecho lo voy a dividir en dos programas. Esta semana os voy a contar un poco su historia y sus orígenes, y la semana que viene cuento las consecuencias y hasta dónde ha llegado la cosa. ¡Qué guay! Y, pues nada, la obsolescencia programada, como su nombre indica, es la práctica de fabricar sistemas de consumo con la intención específica de que dejen de funcionar pasado un tiempo para que el comprador tenga que adquirir nuevos productos una y otra vez. En su día se veía como algo casi positivo, pero bueno, hay que decir que hasta el siglo XX no existía este concepto. O sea, desde los inicios de la artesanía, al principio de la humanidad, hasta el siglo XX la intención de cualquier fabricante siempre fue hacer su producto de la mayor calidad y durabilidad posible para ganar reputación. Si no, pues cualquiera iría a otro artesano. ¿Alo? Por ejemplo, ¿la Armada Invencible no fue obsolescencia programada? Fue sin programar. O sea, estaba obsoleta porque descuidaron la fabricación de nuevos barcos, pero desde luego el gobierno de España no quería que sus barcos fracasasen. O sea, la obsolescencia programada es cuando a propósito el fabricante lo hace poco durable. Volvemos al siglo XX. Sí, pues eso, o sea, durante toda la historia un carpintero hacía unas sillas que se rompían fácilmente, la gente le compraba a otro carpintero y ese carpintero se arruinaba. O sea, hasta el siglo XX todos los artesanos querían que su producto fuese lo mejor posible, porque era lo que conseguía clientes eso. Pero en el siglo XX, con el auge del sistema capitalista, empieza el problema. Hay que remontarse a hace prácticamente 100 años, en los años 20. En 1924 están los primeros indicios masivos, no de picaresca de un pequeño fabricante que dice tal, sino con… Uy, va. ¿Se ha oído eso? Sí, un poquito, pero no, puede seguir tranquilamente. Vale, vale. Bueno, como digo, en 1924, al mismo tiempo, el mismo año, por un lado, los fabricantes de bombillas de todo el mundo, las principales empresas fabricantes de bombillas, formaron el cártel Febus, que suena a conspiración del mal y, bueno, la verdad es que lo es, pero es totalmente real. Se aliaron para intercambiar patentes y establecer la duración de las bombillas en mil horas. Hasta ese momento, las bombillas no tenían fecha de caducidad y, según el fabricante, duraban más o menos. Existen a día de hoy bombillas anteriores a ese trato, siguen funcionando. O sea, porque dura 10 años ni 20 años. Perdónalo que te interrumpa, ¿no hay una historia de un sitio de bomberos donde hay una bombilla que lleva no sé cuántos años, con más de 100 años encendida y le hacen a todos los años un cumpleaños o algo así? ¿No hay una historia de esas? Sí, esa existe, no me acuerdo dónde era, puede que en Boston o algo así. Y recuerdo, eso sí, la fecha. Esa bombilla lleva funcionando ininterrumpidamente desde 1901. Exacto, 120 años casi, joder. Una curiosidad, Álvaro. Estás diciendo que, digamos, que un modelo económico basado en quienes defendían que el mercado se regula, por eso que se llama mano invisible, se pusieron todos de acuerdo para desregular el mercado y hacer que los productos fueran obsoletos, porque que se estropearan antes de tiempo. ¿Y dónde queda ahí la mano invisible? Porque nos jodió el mercado, digamos. No, exactamente, es que ese es el problema. O sea, en teoría, hasta entonces este tipo de prácticas estaban prohibidas, pero hoy en día están vistas como algo completamente normal. ¿Podemos decir que las teorías del liberalismo se van a tomar por culo con la fluorescencia programada? Y a causa del propio liberalismo. Es que es un problema, pero es la vescadilla que se mueve la cola. Bueno, y de hecho, cuando hablas con gente que defiende las teorías del capitalismo y del liberalismo, dicen, no, 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 no. Con tal de adquirir el máximo beneficio, todo vale. Todo es legítimo. Porque es una religión humana, ¿no? Es una religión, exactamente. Sí, pero claro, la idea de que se regula solo deja de funcionar en cuanto se hacen pactos de no agresión entre empresas y ya no hay regulación que valga. O sea, si ahora mismo absolutamente todos los fabricantes de bombillas deciden que van a poner las bombillas a 100 euros la unidad, pues no nos queda más que comprarlas a 100 euros o no tener luz. Está tan aceptado, o sea, está tan aceptado, por ejemplo, las impresoras tienen un chip que después de determinado... ...hace que la impresora deje de funcionar. O sea, y eso está... Y no solo las... ...mercantilmente. No solo las impresoras, o sea, está toda nuestra tecnología puntera. Ya, de hecho, ni siquiera... Eso iba a tratarlo la semana que viene, que es lo más actual. Pero vamos, en muchos casos ni siquiera es una obsolescencia real. O sea, hasta ahora se fabricaba una nevera para que tal pieza fallase. Ahora directamente es por software. O sea, todas las piezas están en buen estado, pero el software le dice que ya no tiene que funcionar porque ya han pasado X años. Esto ha habido un escándalo recientemente con la compañía Apple que a los móviles no se les puede cambiar la batería y la batería moría por vejez. O sea, de repente duraba poquísimo tiempo. Se suponía que era por demasiado uso, pero era con una actualización de software. Madre mía. Se te actualizaba el sistema operativo y la batería pasaba a estar casi muerta y tenías que colocar tu nuevo modelo. Aló, desde el punto de vista legislativo, ¿no hay ningún tipo de medida en contra de la solicitud de programada o algún tipo de plan legislativo para impedirlo? No, en absoluto. Es que eso me viene muy bien para un poco seguir ahondando en esto que comentábamos de la Comisión Europea y cuando no hay un control democrático de las instituciones, al final se legisla para quien le interesa. Así que ese es el problema. De hecho, ha estado cerca de ser lo contrario. Os sigo contando la historia y veréis cómo hemos llegado a esto. Y ya la semana que viene me meto en el presente de la obsolescencia programada. Pero bueno, como digo, en 1924 los fabricantes de bombillas, por un lado, hicieron esto y a la vez los fabricantes de coches de Estados Unidos hicieron lo propio. Empezaron a hacer no solo que los coches fallasen, sino a meter mejoras anualmente. Salió un nuevo modelo continuamente de coche. Por lo tanto, ya crearon el otro concepto que es la obsolescencia psicológica. Obsolescencia de deseabilidad, lo llaman ellos. ¿De qué? ¿Cómo lo llaman? Quiero decir, de deseabilidad. O sea, ahora mismo tú tienes un producto que funciona bien, pero ya no lo quieres porque ha salido uno nuevo. De eso también sabe un poco Apple. Apple, sí, de eso sabe todo. Le meten un par de prestaciones nuevas. Las cuales están planificadas desde hace años. Es decir, nos vamos por el iPhone, me lo voy a inventar porque no me acuerdo, el 12. Yo estoy seguro que Tim Cook en su casa tiene el iPhone 24. Ya, o sea, y le irá dosificando las mejoras. Claro, a nadie se le ocurre meterte la mejor cámara posible porque entonces a lo mejor en 10 años no te pueden meter una mejora sustancial. Es mejor ir metiéndote medio megapíxel extra cada año y que tú ya quieras comprarte la cámara siguiente. Y así con todo, es que Apple es una compañía que lo hace sin mucho pudor. Entonces, por eso es la más conocida por hacer estas prácticas, pero lo hace en todos los ámbitos prácticamente. Cualquier cosa que puedas comprar, todos podéis tener en casa el armario de vuestra bisabuela, pero tenéis muy claro que ninguno le va a alegar a sus nietos la cómoda sustroming de Ikea. De Ikea. O sea, está hecho todo para fallar con el tiempo. Es la economía de usar y tirar, ¿no? Al final se ha convertido en el modelo económico en sí. Sí, Úselo y Tírelo. Tenemos un escritor muy idolatrado por nosotros y al que mencionamos habitualmente y que tiene un libro que se llama Úselo y Tírelo, ¿no? Algo así se llama, de Galeano. Sí, sí. Creo que sí, creo que se llama ese. A partir del siglo XX no paró de crecer nunca, pero no se ha extendido a lo bestia a lo bestia hasta los años 90 prácticamente. O sea, esto empezó en los años 20. Hasta los años 30 no existía este término. El término de obsolescencia programada se lo acuñó un bróker llamado Bernard London en el 32, en un panfleto titulado Acabar con la depresión a través de la obsolescencia programada. O sea, este hombre tenía buena voluntad, creía totalmente en el capitalismo y creía que con la obsolescencia programada se generaría empleo perpetuo y un mercado continuo. La gente no pararía de comprar y la gente no pararía de trabajar para poder fabricar máquinas de consumo que se averiarían inmediatamente. Qué daño nos han hecho estos dogmatismos, ¿eh? Es una posibilidad de la maleta, ¿no? En ese panfleto lo que se proponía y se llegó a barajar prácticamente era introducirla por ley. O sea, que fuese ilegal fabricar algo sin obsolescencia programada. Y la idea al final no cuajó porque valoraban por encima de todo el libre mercado, pero las empresas tomaron nota y empezaron a meterlo. Misamente otro ejemplo son las medias de nylon. Cuando las fabricaron, las empresas empezaron a tener pérdidas que duraban demasiado. Así que instaron a sus químicos a que inventasen una variante que se estropease con más facilidad y ahí empezaron las carreras y demás. Y así en cualquier producto que se socorra. O sea, Marcio, te vas a hablar un poquito también de esto, ¿verdad? Bueno, la psicológica, él tira mucho de la psicológica, ¿no? De que saca modelos cada dos meses, cada mes, cada tres meses, ni siquiera se espera a las temporadas y tienes la obligación, entre comillas, ¿no? Pero quizás ya no es una cuestión nominal, ¿no? Ya no es una cuestión, como dice Salo de Apple ni Mancia Ortega, es una cuestión sistémica, de hecho. Sí, sí, estamos en eso. Funciona así, ¿no? La cosa es esto, empezó en Estados Unidos y no se extendió a Europa inmediatamente. O sea, había dos bombillas que no había más remedio porque había cinco fabricantes importantes en todo el planeta que se habían aliado. Pero, por ejemplo, los coches no tenían el mismo funcionamiento en Europa. En Europa, en los años 60, los anuncios de coches se burlaban de la durabilidad de los coches estadounidenses. Había un anuncio de Volkswagen que decía no te enseñamos el modelo de Volkswagen de este año porque es igual. Presumiendo de que no se te iba a quedar anticuado porque tenía 20 años y seguía siendo exactamente el mismo modelo y funcionaba igual. Una pregunta, ¿hay algún producto así conocido realmente de mucho éxito que no haya caído en la fluorescencia programada? No. ¿Y qué? Otro día que hablaba de Duralex. Sí, así le fue. Claro, pero Duralex es una empresa europea de la época en la que aquí no había llegado la obsolescencia. Hoy en día es impensable que una empresa haga algo parecido. Igual que Volkswagen ya fabrica coches que se rompen. Esto empezó todo por la obsolescencia psicológica, que fue lo que se consiguió extender desde Estados Unidos a partir de los 50, que en los 50 en Estados Unidos era la edad dorada, con una bonanza económica tremenda, y ahí empezaron a venderlo en los propios anuncios. O sea, ahí querían que la gente tuviese muy claro que su producto era obsolescente y que iban a poder comprarse otro nuevo pronto. Lo cual era algo positivo. Era de pobres tener una nevera de hace 10 años. Lo suyo era tener el último modelo de nevera que tiene una lucecita que el anterior no tenía. Pero lo cuentas y al final es lo que vivimos. Y nos hemos acostumbrado a ese modelo de consumo. Claro, claro. O sea, la sociedad de consumo actual empezó prácticamente en los años 50 con esa campaña publicitaria masiva en Estados Unidos. Se fue extendiendo poco a poco a Europa, a partir de la caída de la Unión Soviética ya se desató libremente y ya es algo que está absolutamente en todos los ámbitos. Curiosamente eso es solo para los compradores de a pie, que somos los pringados. Porque obviamente una fábrica no va a comprar un alto horno que se rompa a los pocos años. O sea, todo ese tipo de... La maquinaria industrial y demás se fabrica sin obsolescencia o con la mínima posible, porque necesite algo de mantenimiento, pero pueden estar durando décadas tranquilamente. También falla... A los cinco años tienes que cambiar el coche porque está que se cae a pedazos, pero un camión dura bastante más si lo mantienes, ¿sabes? Lo que hacen en la industria, Halo, con la obsolescencia programada, es cambiar al trabajador. Oye, que ya llevas aquí dos años a la calle. Sí, exacto. Ha sido irónico, pero vamos, en el clavo, abuelo. Totalmente, exactamente, sí. Bueno, déjame que cierre el círculo del tema de la bombilla de la bombilla perpetua, ¿vale? Que lo he buscado, en efecto, está en California. Y, adivinad, fue soplada a mano por la Shelby Electric Company de un tal Adolphe Cheilet, un francés, y la empresa quebró, por cierto, por supuesto. Como no podía ser de otra forma. Bueno, Halo, supongo que nos dejas el resto para la semana que viene, como nos decías, ¿no? Sí, esto era la historia, y la semana que viene cuento las consecuencias actuales.